Él, él me enseñó a esperar, me enseñó a confiar día tras día. Me hizo dudar de mi cerebro, me hizo desmentir a mis ojos, Su. Cuando yo sabía que la esperanza, que la esperanza había muerto, que todo era un sueño, y yo no podía matarlo, Su. No podía matarlo. Que Dios me perdone, pero... Pero yo todavía creo. Cierto día, mi padre mandó llamar por mí, y en presencia de los demás, me contó el sueño. Yo debía heredar el secreto. ¿Pero si no se se maten? ¿No es que yo no voy a mirar? No se ha abandonado. No se ha abandonado esta noche. No se ha abandonado esta noche. Yo no lo voy a mirar. No lo voy a mirar. ¿Ver qué? ¿Saludar qué? ¿Saludar qué, papá? ¿Saludar qué? ¿Saludar qué? ¿Saludar qué? ¿Saludar qué? ¿Saludar qué? ¡Solamente! ¡Espera, papá! ¡Espera, papá! ¡Espera, papá! ¡Espera, papá! Cierto día, mi padre mandó llamar por mí y en presencia de los demás me contó el sueño. Yo debía heredar el secreto. Durante su segundo día en la isla, descubrieron en una oculta caleta el casco podrido y lleno de agua de un prau malayo. Un prau de guerra como el que suelen usar los piratas, doctor. Llevaba pudriéndose allí quién sabe cuánto tiempo. Y tampoco había señales de que la tripulación hubiese llegado en algún momento a esa isla. No había señales de que el hombre hubiese recalado allí. Los canacas se zambulleron debajo del prau. Son unos auténticos demonios para permanecer largo tiempo debajo del agua, doctor. Y encontraron dos cofres. Y en esos dos cofres... ¿Adivine qué encontraron, doctor? Un tesoro, naturalmente. Naturalmente. También en usted está la raíz de la credulidad, doctor. Sí, encontraron un tesoro. Lo llevaron a la isla. Bueno, usted puede adivinar todo lo demás. Joyas, ornamentos de oro. Innumerables, por supuesto. ¿Para qué limitar la sustancia de los sueños? ¿Y luego? Y luego enloquecieron. Enloquecieron de hambre, de sed, de todo lo demás. Y comenzaron a olvidar, doctor. Olvidaron mucho. Pero mi padre... Mi padre era consciente de lo que les estaba pasando e insistió en que antes de perder la razón, debían... ¿Adivine usted otra vez, doctor? Enterrar este son. Parece sencillo, ¿verdad? Sí, lo enterraron. Lo enterraron... E hicieron... Un mapa. El mismo viejo sueño, ¿comprende, doctor? Si vendiera la casa daría... Dos mil dólares. Y que yo podría quedarme aquí como encargado sin pagar alquiler, su... Dos mil. Sí. Pero si además de la hipoteca estuvo al miniatur... Pero si no se trata de lo que vale, su. Se trata de lo que uno puede conseguir en efectivo. Por mi libro. Por la libertad. De modo que es por eso que ese miserable quiere sacar al papá de aquí. Sabe sin duda que el testamento hecho... Me da la casa. Y sí, lo sabe. Yo se lo dije. Infame, eso no se me hace nada. Si eso pasara su... Tú recibirías la mitad como dote. Es justo. ¿El precio de un asesinato? ¿Crees que yo podría tocarlo? Sería simplemente justo. Yo te lo daría. Estás tratando de sobornarme. No, no, no. Es tuyo. Es tuyo por mera razón de igualdad. Olvidas que soy el heredero del tesoro y que puedo permitirme ser gendoso. ¿Qué? Estás tan extraño, tan enfermo. No. No hablarías así si fueras el mismo de siempre. Vámonos de aquí. Deja que el viejo Smith ejecute la casa. Nosotros nos iremos con lo que sobra de la hipoteca a una casita junto al mar. ¿Para qué papá? ¿Para qué papá qué? Para que papá pueda seguir jugando conmigo. Jugando conmigo como un loco. Para que pueda seguir murmurándome sueños al oído. Para que pueda seguir señalándome el mar. Para burlarse de mí con cosas como esas. No, no. Es demasiado tarde. Es demasiado tarde para soñar. Es demasiado tarde. Es demasiado tarde para soñar. Es demasiado tarde. O se ha abandonado. O se ha abandonado esta noche para siempre. No, no, que lo has hecho. Lo has traicionado. Una, te estás maldita. ¿Qué estás diciendo, Sue? Papá estará mejor lejos del mar. ¿Tú lo sabes? Sue. Sue, escúchame. Escúchame, escúchame, escúchame. Escúchame. Mira. Mira. El mapa. El mapa de la isla, Sue. Lo he llevado conmigo durante años. No significa nada eso. ¿Eh? No significa nada esto. Esto. Tú no sabes lo que significa, Sue. Tú no lo sabes. Tú no lo sabes. Se interponía entre mi libro y yo. Se interponía entre la vida y yo. Me estaba enloqueciendo, Sue. Él, él me enseñó a esperar. Me enseñó a confiar día tras día. Me hizo dudar de mi cerebro. Me hizo desmentir a mis ojos, Sue. Cuando yo sabía que la esperanza, que la esperanza había muerto. Que todo era un sueño. Y yo no podía matarlo, Sue. No podía matarlo. Que Dios me perdone, pero... Pero yo todavía creo. Todavía creo. Y es una locura, Sue. Es una locura. No lo entiendes. Es una locura. Y es por eso que lo odias. No. No, yo no. Sí. Sí. Ahora crees. ¿Quién no le daría crédito a sus propios ojos? ¿Ojos? De modo que no la has visto. ¿Ver qué? No me has oído saludarla. He oído un grito, pero... De modo que no la has visto. ¿Ver qué? No me has oído saludarla. ¿Saludar qué, papá? No me has oído saludarla. ¿Saludar qué, papá? No me has oído saludarla. ¿Saludar qué? No me has oído saludarla. ¿Saludar qué? No me has oído saludarla. ¿Saludar qué? Sí. Ahora te toca el castigo. ¿Juras? La Mary Ellen ha vuelto de los mares del sur, topto ciego. Ha vuelto tal como yo lo había jurado. Papá, calma, ti. No, no es nada. Le ha dado una vuelta al Cormontorio. Hace media hora. La Mary Ellen, ¿eh? Cargada de oro con Julio, ¿qué lo haría? Con las velas bajas y no un rizo. Sí, mira, mira. Yendo hacia puerto, muchacho. Como Julio, ¿qué lo haría? Demasiado tarde para los traidores, muchacho. Demasiado tarde. Dejando caer el alma. En el preciso momento en que yo la saldaba. Pero papá, la Mary Ellen. No es otra, te digo, no. Papá, ¿cómo lo sabes? ¿Crees que yo podría no reconocer a mi propia bonita? Eres tú quien está loco. Pero de noche, papá, cualquier otra bolita se puede... No es otra, te digo, la Mary Ellen. Claro, a la luz de la luna, mira. Fíjate en esto. ¿Recuerdas la señal que le indiqué así la esponja si llegaba a puerto de noche? Papá, papá. El tesoro es nuestro solamente. Espera, papá. Espera. Se lo merece. Espera, espera. 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 Gracias por ver el video